Bueno, pues muy buenas tardes de nuevo. Primero, vamos a dar comienzo a una mesa redonda que ha sufrido una pequeña modificación con respecto al programa. En esta mesa, además de Silvia Gil y de José Enrique Emma, y van a estar Elena Nájera, se da la circunstancia de que los tres son compañeros y miembros del proyecto de investigación que apadrina o que impulsa este congreso, además de amigos de otras batallas e iniciativas. En este caso, voy a presentaros brevemente a Silvia y a José Enrique. Silvia se dedica fundamentalmente a cuestiones vinculadas a los nuevos feminismos, asuntos sobre el cual ya ha publicado alguna monografía. Es una pensadora que, a pesar de su juventud, tiene a su espalda una obra ya considerable, a la que llegamos gracias a un amigo común de los tres, nuestro querido Germán Cano, que también estará con nosotros a lo largo de este congreso, también miembro del proyecto de investigación. Y, por decir algo muy rápidamente, yo creo que el aspecto, quizá, por ejemplo, si me equivoco, en el que Silvia se ha centrado es la dimensión de la vulnerabilidad de los cuerpos, el cuidado de los cuerpos, las luchas concretas que el feminismo despliega con respecto a esos temas y, por tanto, es una voz privilegiada para hablar de esos asuntos. Por su parte, José Enrique Emma, Pepe para los amigos, que espero que seamos muchos en el futuro, ha formado parte, ya digo, con Germán, de algunos otros proyectos que tienen que ver justamente con esta cuestión de la corporalidad o de la fragilidad o de la vulnerabilidad. Un proyecto de investigación, Vida dañada y Marcos de lo sensible, otro proyecto también financiado como este por el Ministerio, que se desarrolló hace tres años o así. Trabaja, digamos, en el diálogo entre la filosofía y el psicoanálisis y, desde luego, su trabajo teórico está muy vinculado a la teoría política y también, habrá que decirlo, a la práctica y al compromiso político. Ha publicado sobre algunos de los autores más significativos del debate contemporáneo, Yudy Pader, Al-Madiou, Rancière, Gizek, Laclau, y para nosotros es un privilegio poder tener a dos compañeros y miembros del equipo de investigación compartiendo esta mesa sobre marxismo y feminismo. Así que, sin más, Silvia, que te damos tu, creo, por ti es la palabra. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación y a Juanma por estas estupendas jornadas y por convocarnos aquí a dialogar en estos días. Bueno, como sabéis, esta mesa va a girar en torno al feminismo y marxismo. Pepe y yo hemos estado comentando estos días para que la mesa tuviese un sentido más o menos común. Entonces, por eso voy a empezar yo, porque voy a tratar de hacer un recorrido más histórico, como cierta genealogía, acerca de los debates que ha habido entre justamente el feminismo y el marxismo. Voy a hacer esa genealogía y vamos a ver cómo esos debates se concretan con la cuestión del empleo doméstico, del trabajo doméstico, que va a ser un debate central dentro de las teorizaciones marxistas y cómo eso tiene que ver con la cuestión de los cuidados, que tanto se está hablando hoy en día, vamos a ver qué significa eso y el sentido de la actualización de esa cuestión de los cuidados y todo esto con el objetivo de apuntar a lo que podemos llamar una política de lo común, pero desde una perspectiva feminista. Entonces, para comenzar con esto, quiero iniciar con algunos prejuicios que, como sabéis, están a veces en los discursos dentro de una determinada izquierda. Y ahora con toda esta extensión del feminismo que estamos viviendo, algo que a mí me gusta llamar las revueltas feministas que estamos viviendo, hay algunos sectores que de algún modo piensan o perciben que el feminismo podría estar viniendo a incomodar. Hay cierta incomodidad, ¿verdad? Hay cierta incomodidad y esa incomodidad tiene que ver con dos presupuestos, como decía, que están permeando en los discursos de una determinada izquierda. Uno de los primeros presupuestos, el primer presupuesto, es que el feminismo sería una lucha particular, una lucha particular y que como tal sería menos importante que la lucha general, ¿verdad?, que sería la lucha de clases, como si la lucha de clases fuese la lucha de todos, ¿verdad?, y el feminismo fuese una cuestión particular. Desde esta perspectiva el contenido del feminismo se considera secundario o que tiene que ser reformulado de una manera en la que pueda ser un feminismo más neutro, digamos, un feminismo más general y de este modo tendríamos que tener cuidado porque podríamos estar dividiendo, poniendo una frontera entre un supuesto feminismo malo y un feminismo bueno. Ese sería el primer presupuesto. El segundo presupuesto es que el feminismo con su insistencia en cuestiones específicas lo que hace es dividir al sujeto, divide al sujeto de la lucha y divide, por tanto, a la clase obrera. Quería empezar con estos dos presupuestos porque justamente el objetivo es darle la vuelta a estos discursos que están de algún modo permeando, como decía, en una determinada izquierda. Y para ello, para darle la vuelta a estos presupuestos, voy a detenerme en tres puntos. El primero de ellos va a ser justamente esta genealogía que os comentaba de las relaciones que han existido entre feminismo y marxismo, cómo se han dado en los debates, sobre todo desde la década de los 70, estas relaciones. En segundo lugar, cómo el debate entre feminismo y marxismo se va a cristalizar, como decía, en el problema del trabajo doméstico y cuál es además la actualización de este debate en nuestro tiempo. Y en último lugar, voy a sostener cómo un feminismo transformador no solo permite, sino que además exige una política de lo común. Entonces, empezando por la primera cuestión, esta cuestión de cuáles son las relaciones que ha habido entre marxismo y feminismo. Pues estas relaciones podemos decir que han sido, como se sabe, muy problemáticas. Son un poco como las relaciones que ha mantenido el feminismo con el psicoanálisis, ¿verdad? Una relación de amor y odio al mismo tiempo. De amor porque, por supuesto, se reconoce en el marxismo, que es la teoría que nos ofrece una explicación mayor de las relaciones de dominación. Pero al mismo tiempo también de cierto odio porque en estas relaciones, en estos vínculos entre marxismo y feminismo, el feminismo siempre ha ocupado una relación, o sea, una posición, perdón, subordinada. Aquí, como dice Heidi Hartmann en un texto clásico, que es justamente Un matrimonio mal avenido, se titula Hacer una unión más progresiva entre marxismo y feminismo, es necesaria una relación más sana o, si no, directamente pedir el divorcio. En las tesis del marxismo clásico, como se sabe, la situación de las mujeres está, por supuesto, presente. Hay una consideración clara de que las mujeres viven una situación desigual y que esa situación hay que atenderla políticamente, ¿verdad? Y que tiene que ser transformada. El problema va a ser justamente la explicación que se da de esta situación. La explicación que en el origen de la familia y la propiedad privada del Estado, Ingalls, nos va a dar es que la subordinación de la mujer tiene que ver justamente con lo que ocurre dentro de la familia burguesa. Dentro de la familia burguesa hay esa necesidad, ¿verdad?, de defender la propiedad privada. La propiedad privada, además, tiene que salvaguardarse como herencia y eso también va a tener que ver con ese imperativo de la monogamia. Todo eso que sucede dentro de la familia burguesa es lo que se piensa que es la causa, que sería la causa de la subordinación de las mujeres. Y, por tanto, en la familia proletaria, por el contrario, se va a pensar que justamente como no hay propiedad privada que defender, la subordinación de la mujer no va a ser necesaria. Por eso la solución es que la mujer se una a la clase trabajadora y al trabajo asalariado y que tras la revolución justamente con la propiedad privada abolida, sin herencia que asegurar, la mujer quedaría emancipada del capital. Es decir, no tendría sentido la subordinación de la mujer. Es decir, las relaciones de opresión que se dan en la familia son comprendidas como una reminiscencia de la ideología burguesa. No existe en ningún momento un cuestionamiento del interés personal de los hombres en la subordinación de las mujeres. Habría que preguntar si hoy existe ese cuestionamiento del interés personal de los hombres en la subordinación de las mujeres. Como dice Hartmann, aquí las categorías marxistas, como ejército de reserva, trabajadora asalariado, clase, etc. nos explican por qué ocupamos determinadas posiciones en la sociedad, por qué las personas ocupan determinados puestos, pero no dice nada acerca de por qué la mujer está subordinada al hombre dentro y fuera de la familia. ¿Y cómo es que no es al revés? Es decir, ¿cómo es que no es el hombre que está subordinado a la mujer? No hay una explicación de eso. Y es por eso que las feministas en los 70, las teóricas, lo que van a decir es que las categorías marxistas son ciegas al sexo. Esta subordinación, además, para muchas quedó claro con el salario familiar. El salario familiar que fue la solución que se dio a cuando la mano de obra femenina entró en el siglo XIX y que fue una entrada que fue aplaudida por los capitalistas justamente porque permitía mano de obra barata. Sin embargo, esto tenía una doble cara y es que las mujeres de algún modo abandonaban sus tareas dentro del hogar. Esta problemática llevó a que los capitalistas justamente viesen que era mejor tener amas de casa que estuviesen sirviendo en el hogar para que los trabajadores fuesen sanos y fuesen cuidados. Eso sería mejor que tener trabajadores enfermos y mal cuidados. El salario familiar permitió justamente resolver este conflicto. Los capitalistas requerían mano de obra bien cuidada y sana y los trabajadores a las mujeres en casa. Esta cuestión justamente permitió resolver el trabajo reproductivo en los hogares. De hecho, una de las quejas de las feministas marxistas es que los trabajadores no pelearon por la igualdad de salarios y la igualdad de las condiciones laborales, sino que pelearon por unos mejores puestos para ellos precisamente para poder tener resuelto este trabajo reproductivo. Aunque las condiciones de este pacto se han alterado con el paso del tiempo, pero sin embargo podemos identificar perfectamente su continuidad en muchos aspectos. Desde los feminismos, desde las teorías feministas en ese momento, ¿cuáles son las respuestas que se dan a estas lagunas que se encuentran dentro del marxismo? Aquí vamos a encontrar dos líneas. Por una parte estaría la línea del feminismo radical, digo, en términos generales. Luego esto ha tenido diferentes declinaciones en cada lugar, ¿verdad? Entonces tendríamos el feminismo radical por una parte y por otra parte el feminismo marxista. ¿Qué nos van a decir las feministas radicales? Ahí tenemos la obra de su David Firestone, que nos va a plantear que lo que ocurre es que Marx está ignorando la dominación de las mujeres que se impone a partir del cuerpo, que se impone a partir de la biología, va a decir ella, y que esto va a generar toda una serie de desventajas que afectan en todos los ámbitos de la existencia. Es decir, tienen consecuencias directas en la sociedad, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo político, etc. Para Firestone, de hecho, las mujeres constituyen una clase social en sí misma. Esta condición, digamos, esta excepcionalidad de que por su cuerpo, por su biología, hay una dominación de los hombres sobre las mujeres, va a constituir justamente una clase, va a hacer que Firestone piense que las mujeres constituyen una clase social en sí misma. Y la dominación del hombre sobre la mujer va a ser para ella la piedra angular desde la que pensar toda dominación. Por otra parte, eso, como digo, es lo que plantean las feministas radicales. Y por otra parte, tenemos a las feministas marxistas. Aquí aparecen los trabajos de las italianas en los 70, como se sabe, ¿verdad?, como por ejemplo el trabajo de María Rosa de la Costa. Y ahí habría que introducir también todo el trabajo de la propia Silvia Federici. ¿Qué es lo que nos van a decir estas pensadoras marxistas? Pues nos van a, sobre todo, a hacer cobrar conciencia de la importancia que tiene el trabajo doméstico en relación al capital. La importancia que tiene el trabajo doméstico en relación al capital y el papel tan fundamental que tiene el trabajo doméstico en el funcionamiento del sistema socioeconómico. Como van descubriendo esta importancia, justamente, ahí es donde van a plantear que es necesario que las mujeres, en tanto trabajadoras dentro del hogar, exijan un salario. Y desde ahí, desde esa exigencia de un salario por su trabajo, que normalmente no se paga, que es un trabajo gratuito, adquirir estratégicamente la fuerza política. Es decir, organizarse a partir de esa importancia que tiene ese trabajo. Ahí, entonces, para Dala Costa ocurre algo fundamental. Esto es como todo un debate muy arrevesado que hay en este momento. Pero Dala Costa nos va a plantear que justamente la esfera reproductiva, que siempre se ha considerado de algún modo distante a la esfera productiva, ella va a decir que lo que ocurre en el trabajo doméstico, el trabajo de las mujeres, es directamente productivo. ¿Por qué es directamente productivo para María Rosa Dala Costa? Porque ella lo que va a decir es un trabajo que se realiza de manera gratuita y al realizarse de manera gratuita hay un beneficio directo para los capitalistas. Ese beneficio directo para los capitalistas no se está pagando y, por tanto, las mujeres se convierten en trabajadoras que están generando y produciendo plusvalor. Esta idea va a permitir que se plantee en los años 70 de manera muy fuerte la hipótesis de que es necesaria una huelga. Una huelga, se va a hablar del trabajo doméstico, una huelga de cuidados, ¿verdad? Hemos vivido justamente el pasado 8 de marzo aquí en España. Tiene que ver con esas ideas que se plantearon en la década de los años 70. Aquí Hartmann, la misma del texto de antes, del matrimonio malavenido entre el feminismo y el marxismo, le va a criticar a Dala Costa justamente que no toque, va a decir Hartmann, el meollo del feminismo. Dice que el trabajo doméstico de las mujeres no solamente se perpetúa por el capital, como de algún modo estaría planteando Dala Costa, sino que también perpetúa la supremacía masculina, es decir, el patriarcado. Aquí para Hartmann se estaría pasando por alto las relaciones abusivas entre el hombre y la mujer. Como podéis ver, digamos que lo que hay aquí es una especie de tensión entre poner el acento en la categoría de sexo o poner el acento en la idea del capital, en el análisis del capital. De hecho, en España esta tensión fue una tensión que trajo debates muy importantes. En 1979, en las jornadas estatales de Granada, que reunió a miles de mujeres, supuso una fractura dentro del movimiento feminista porque las que ponían el acento más en la categoría de sexo abogaban por lo que se llamaba la única militancia. Pensaban que entonces las mujeres tenían que construir espacios de autorganización propios, autónomos, independientemente de los partidos e independientemente también de los hombres. Las que por el contrario ponían el acento más en el análisis del capitalismo, estaban más dispuestas a una militancia mixta, podemos decir, o a una militancia doble dentro de los partidos, compartida con partidos y sindicatos. Pues bien, con este pequeño mapa en la cabeza, podemos rastrear entonces el debate sobre el trabajo doméstico donde se va a empezar a dibujar una relación distinta entre el capitalismo y el patriarcado. Hemos visto ahora esta tensión, ¿verdad? O ponemos el acento en la categoría de sexo o ponemos el acento en el análisis del capital. Entonces, vamos a ver cómo a partir de este análisis sobre el trabajo doméstico vamos a ver una relación distinta entre el capitalismo y el patriarcado que nos puede permitir superar esta tensión. Entonces, ¿de qué modo se está dando ese debate en torno al trabajo doméstico? Un debate que además en España tuvo especial repercusión. Lo que ocurre es que las feministas marxistas en España estaban convencidas de la necesidad de un análisis específico de la situación de las mujeres. Y como estaban convencidas de esto, lo que hicieron fue ponerse a revisar justamente las herramientas que ofrecía el marxismo. Y plantearon que si el trabajo en las fábricas era lo que permitía justamente la organización de los trabajadores, entonces el trabajo doméstico, aunque era de diferente naturaleza, pero al estar compuesto en su inmensa mayoría por mujeres, señalaba la base material de la explotación de las mujeres. Y por tanto debía servir para generar una lucha específica y propia. A partir de ahí entonces se abría el reto de explicar en qué consistía justamente esa explotación. Ahí aparecen toda una serie de textos muy interesantes justamente donde se va descubriendo y se va haciendo cada vez más evidente que la esfera reproductiva, como decía antes, como María Rosa de la Costa, era esencial para la producción. Y empezaron a llegar a algunas conclusiones. Algunas conclusiones en torno a este debate sobre el trabajo doméstico. La primera de ellas es que, van a decir estas marxistas en la década de los años 70, es que la teoría marxista puede ser útil, pero no es suficiente para explicar lo que ocurre con el trabajo doméstico porque no puede definirse en términos de la teoría del valor trabajo. Aquí vamos a ver cómo justamente los productos del trabajo doméstico no se pueden traducir en valor de cambio. Ese problema, digamos, esa imposibilidad de introducir el trabajo doméstico en la teoría del valor trabajo, digamos que ya produció una distancia y ya produció una necesidad de crear herramientas distintas. Entonces esa fue la primera conclusión. La segunda conclusión. El problema del trabajo doméstico, van a decir, es su carácter familista y privado. De hecho, el trabajo doméstico puede ser remunerado, ¿verdad? Y eso no va a significar que pierda este carácter familista y privado, que es lo que hace que sea un trabajo absolutamente desvalorizado e invisible en nuestra sociedad. De hecho, en la década de los años 70, el mismo Opus Dei estuvo a favor justamente del salario dentro del hogar porque sabían que esto no transformaba para nada las estructuras sociales. Se puede pagar el hogar, ¿verdad? Y seguir manteniendo los roles de género, seguir manteniendo la desigualdad y dejar el hogar justamente, el trabajo doméstico confinado al hogar. Entonces esa sería la segunda conclusión. La tercera conclusión es que lo que van a ir encontrando es que hay una serie de características que hacen de este trabajo que sea un trabajo muy singular. De algún modo que sea un trabajo distinto a otros trabajos. Estas características es que es un trabajo bastante, por no decir, absolutamente invisible, un trabajo desconsiderado socialmente, no remunerado o remunerado de una manera muy baja, que tiene jornadas además interminables, ¿verdad? Es la idea de que el ama de casa es la primera que se levanta y la última que se acuesta, que no hay descansos, no hay vacaciones. Es un trabajo además que produce mucho aislamiento, ¿verdad? Porque estás en esa esfera privada, encerrada en el hogar, que además está, digamos, muy sometido a las tareas mecánicas y repetitivas. No puedes no hacer la comida, ¿verdad? No puedes no llevar al niño al colegio. Y además que están combinadas de manera muy especial con elementos inmateriales. Hay una dosis, digamos, muy alta de todo un trabajo comunicativo, un trabajo relacional, un trabajo que tiene que ver con la producción de bienestar a los otros, con la planeación, con la anticipación de deseos, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas características y también los límites justamente de la teoría marxista que estoy señalando, ahondan en la idea de que es necesario un análisis que proporcione herramientas nuevas, que proporcione categorías nuevas. Y ahí es donde, a lo largo, en el transcurso, digamos, de las décadas, sobre todo en la década de los años 90, se va a empezar a utilizar el concepto de cuidados. Me parece importante hacer esta genealogía porque hoy se está hablando mucho de esta cuestión de los cuidados para que veamos de dónde viene justamente todo este debate y para dónde veamos de dónde viene todo el trasfondo político. ¿Qué es lo que hace que pasemos de hablar de reproducción a hablar de cuidados? No es que se haya abandonado el término de reproducción, sino podemos decir más bien que el término de cuidados nos permite ampliar un poquito más el marco de análisis. ¿Por qué se va a hablar de cuidados entonces? Pues en primer lugar se va a hablar de cuidados para poder justamente dar cuenta e incluir la complejidad inherente al trabajo doméstico en el que, además de los aspectos materiales que he señalado, hay estos aspectos inmateriales que implican que haya dimensiones psicológicas, emocionales y éticas implicadas de manera muy fuerte en este trabajo. Entonces tenemos los cuidados como esa manera de nombrar también la dimensión inmaterial incluida dentro del trabajo doméstico. En segundo lugar, hablar de cuidados es importante porque va a permitir enfatizar ya no la relación que mantiene la esfera reproductiva con la esfera productiva, sino lo que de distintivo tiene la esfera de los cuidados frente a los mercados. ¿Cuál es eso distintivo? De manera muy breve, algunas notas. Que no existe búsqueda de acumulación de beneficio, que escapa y rompe los tiempos productivistas porque, por ejemplo, alguien se enferma y entonces no puede seguir la cadena de producción, se tiene que parar todo y tienes que rehacer justamente y reorganizar esos tiempos y que, además, pese a ser invisible y poco valorado, es un trabajo fundamental. Entonces, enfatizamos justamente esa dimensión con el concepto de cuidados distintiva de los cuidados con respecto a los mercados. Y, en último lugar, se habla de cuidados también porque el concepto de cuidados va a exigir que lo situemos histórica y culturalmente. Esto es muy importante porque se trata ya no de pensar el trabajo reproductivo como una especie como universal que estaría ahí de manera también histórica, sino de pensar el cuidado en sus articulaciones concretas, históricas y culturales. Es decir, el cuidado es una cultura del cuidado también. Y está ligada a ideologías, a expectativas, a vivencias, a relaciones sexuales también y de género. Entonces, pensar, por tanto, el cuidado como esta pequeña amplificación, podemos decir, en relación al trabajo reproductivo. ¿Por qué sería importante hoy en la actualidad o es importante hoy en la actualidad hablar de cuidados? De manera también muy breve. Voy a mencionar solamente tres cosas. Porque hoy estamos asistiendo a lo que se llama la crisis de cuidados. ¿Qué significa la crisis de cuidados? La crisis de cuidados lo que hace es expresar justamente la necesidad de cuidados de la población y la dificultad o incluso casi la imposibilidad de poder resolver esta necesidad de cuidados de la población. Esta crisis de cuidados tiene que ver con el hecho, tiene que ver con muchas cosas, con la precarización de la existencia, con las transformaciones en el trabajo, pero tiene que ver también con el hecho de que las mujeres han dicho basta o están diciendo basta a ser las únicas responsables en el cuidado. Entonces, la pregunta que se abre en nuestras sociedades hoy es ¿cómo entonces vamos a resolver el cuidado una vez que las mujeres han dicho que no quieren ser las únicas que se hagan cargo de los cuerpos vulnerables? Entonces, ese sería el primer motivo para la actualidad de esta cuestión de los cuidados. En segundo lugar, podemos ver que los cuidados se han convertido en un eje de desigualdad a escala global. Quienes se encargan de los cuidados en nuestra sociedad son quienes son consideradas ciudadanas de segunda categoría o quienes no son ni siquiera consideradas ciudadanas. Pensemos en las trabajadoras inmigrantes sin papeles, que están justamente cuidando dentro de los hogares. Y podemos ver, del lado contrario, que quienes acceden a cuidados dignos pueden desarrollar en mejores condiciones su vida familiar y laboral. ¿Por qué pueden desarrollar en mejores condiciones su vida laboral y familiar? Pues porque pueden pagar los cuidados o porque hay otras personas detrás que están justamente resolviendo esas necesidades de cuidados. Aquí podemos ver que aparece un nexo que es fundamental en nuestras sociedades, tipo para pensar, entre cuidados, desigualdad y precariedad y exclusión. Cuidados, desigualdad y precariedad y exclusión. Entonces, ese sería el segundo motivo de la actualidad, el segundo punto de la actualidad de esta cuestión de los cuidados. El último que quiero señalar, y es que el debate en torno a los cuidados es clave porque, como dice la compañera economista Amaya Pérez Orozco, evidencia el conflicto existente entre las necesidades de cuidados de la vida y las necesidades de valorización del capital. Aquí vamos a descubrir una tensión inherente al propio sistema capitalista. Una tensión inherente que sufren principalmente las mujeres como primeras, principales, responsables del cuidado. Podemos resumir esto con una imagen, como bastante superficial en cierta medida, pero que creo que es efectiva, que es el choque entre dos lógicas. Por una parte, la lógica del cuidado, que trataría de cuidar justamente y de sostener esos cuerpos vulnerables, y por otra parte, la lógica de acumulación capitalista. Al hablar de cuidados, podemos ver el choque que se produce en esas dos lógicas y la necesidad de que preguntemos quién y cómo se está sosteniendo la vida hoy. Cómo es que se está amortiguando ese choque entre esas dos lógicas. Entonces, ¿qué consecuencias podemos decir que tiene hablar de todo esto? El trabajo doméstico, los cuidados, estos debates entre marxismo y feminismo. ¿Qué consecuencias podemos sacar? Podemos avanzar por lo menos dos. La primera de ellas es que se va a desplazar el paradigma productivista en el que estamos acostumbrados a mirar la realidad. Un paradigma que sigue, de algún modo, bastante presente dentro de una determinada izquierda. Este paradigma se apoya en una perspectiva androcéntrica, por supuesto, que ha sido construida en torno al modelo industrial masculinizado. Es decir, hay aquí también, digamos, toda una epistemología que tiene que ver justamente con esa mirada androcéntrica. En segundo lugar, pues este sería el primer desplazamiento, el desplazamiento de este paradigma productivista. En segundo lugar, la segunda consecuencia es que el conflicto que se hace hegemónico en ese paradigma productivista es el conflicto entre el capital y el trabajo. Sin embargo, cuando analizamos y miramos el cuidado, el conflicto se desplaza más allá hacia el conflicto entre el capital y la vida. Ya no se trata de pensar la relación con el capital en términos dentro-fuera, en términos inclusión-exclusión, en términos obrero-burgués, fuerza de trabajo-explotación, sino más bien en términos de modulación de subjetividades, territorios y vidas, es decir, en términos biopolíticos. Entonces, cuando pensamos en estos términos de modulación de subjetividades, territorios y vidas, entonces aparecen una serie de sujetos, una serie de sujetos que, aunque no cumplen las características del sujeto clásico marxista, están directamente implicados en las luchas. Y son, además, absolutamente indispensables para pensar la transformación hoy en día. Aquí aparecen, estoy pensando, por ejemplo, en las cuidadoras, en las empleadas domésticas, en los y las trabajadoras inmigrantes, en las poblaciones rurales e indígenas que están defendiendo los territorios en diferentes partes del mundo, en las disidencias sexuales también, ahora voy a hablar de esto, de esta cuestión de la sexualidad, y también, por supuesto, de las trabajadoras sexuales, por mucho que le pese a una parte del feminismo. Cuando desplazamos ese paradigma, como decía, y resituamos el conflicto en el capital y la vida, aparecen todos estos otros sujetos. Aparecen, por tanto, los cuerpos y las formas de vida como un campo de lucha y de cooperaciones del poder. Y aquí podemos comprender la guerra contra las mujeres, de la que nos habla justamente Rita, la antropóloga Rita Segato, como una manera paradigmática de perpetuar el capitalismo a través del sometimiento de la diferencia. Pues bien, con estos dos desplazamientos, por una parte el desplazamiento del paradigma productivista y por otra parte esta reinserción al conflicto capital-vida y la aparición de estos otros sujetos y de estos cuerpos y formas de vida como campo de lucha, llegamos al último punto que quería plantear, que tiene que ver con esa política de lo común que mencionaba al principio. La política de lo común que voy a tratar de formular de manera muy breve también, desde lo que podemos decir que sería una óptica feminista. Como saben, hay un debate muy importante en los últimos tiempos, no sé si habrán podido escuchar, yo sí lo he escuchado por muchos lugares, entre Nancy Fraser y Judith Butler, en torno a lo que Fraser ha llamado la política de la distribución y la política del reconocimiento. De este debate voy a centrarme principalmente en Judith Butler porque creo que, bueno, porque me interesa más para lo que quiero defender, pero también porque creo que Butler ha sido también atacada en cierta medida, o más bien desprestigiada, de una manera que creo que es bastante injusta. Entonces, Butler lo que va a hacer es contestar en este debate a la crítica que he planteado al principio, a esos presupuestos que he planteado al principio que de algún modo se encuentran en el interior de algunos discursos de la izquierda. Esa idea de que hay algunos movimientos que podrían ser tirados de culturales e identitarios que no se preocupan por la dimensión verdaderamente importante que sería la dimensión económica y que con su insistencia en lo particular han fragmentado al sujeto y con ello han fragmentado también la lucha. Esto se va a decir, y va a decir de algún modo Fraser, es que va a llevar a abandonar el proyecto materialista marxista y las cuestiones de equidad y redistribución. Pues bien, para contestar a esto, Butler va a explicar precisamente cómo las feministas socialistas ya en los 70 plantearon la cuestión decisiva que Marx había sostenido de que todos los modos de producción, todo modo de producción, se encuentra siempre vinculado a un determinado modo de asociación social y de cooperación. ¿Qué significa esto? Pues significa que no se trata solo de que la división sexual del trabajo sea indispensable para el capitalismo, sino que el mismo sistema necesita de unas determinadas normas de género y sexo para funcionar. Es decir, la división sexual del trabajo solamente es pensable y solo es posible en la medida en que los cuerpos son significados como masculino y como femenino. Son significados como masculino y femenino y son puestos a trabajar para la reproducción dentro de la lógica heterosexual. Esto es muy importante, es decir, no se trata solamente de decir que la división del trabajo está mal, que la división sexual del trabajo está mal. Se trata de pensar cómo es que llegamos a producir algo como la división sexual del trabajo. Digamos que es una pregunta previa. En esa pregunta previa aparece todo este proceso de significación de los cuerpos construidos en tanto masculino y femenino y ocupando un determinado lugar y reproduciendo, por tanto, unos determinados roles de género que tienen que ver con las normas sociales. Entonces, para comprender, de hecho, este vínculo entre las formas de asociación y cooperación social y el sistema económico, pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre y cómo se organiza la familia en el momento de la sociedad, en el momento de la fase fordista del capital. Ese modelo era la familia nuclear, ¿verdad? Una familia nuclear que está compuesta por roles absolutamente rígidos de lo femenino y de lo masculino, ¿verdad? El hombre supuestamente tiene que salir a por el pan y la mujer se tiene que quedar en casa haciéndose cargo de las tareas de reproducción. Bueno, ahí vemos claramente cómo ese modelo familiar era funcional justamente a esa fase del capitalismo. Y cómo, en el capitalismo actual, digamos que lo individual va cobrando fuerza, la familia tradicional va perdiendo peso, y entonces aparecen nuevas y multiformes formas de familia, versiones familiares. Madres solteras, parejas homosexuales, amigas compartiendo casa con hijos o sin hijos, ancianos acompañados, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, tiene que ver con el paso de un régimen de poder basado en la disciplina y, por tanto, en ordenamientos más rígidos, a un régimen basado en los mercados que lo que va a hacer es romper todas las fronteras clásicas. Entonces, veamos cómo en un caso o en otro, es decir, en el momento de la fase fordista, como en el momento actual, hay una determinada forma de organización, de asociación y de cooperación social que es funcionar a ese sistema socioeconómico. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que no es que por una parte esté el problema de las mujeres, ¿verdad? Como muchas veces se piensa es que el feminismo tiene que ver con las mujeres, no. No es que esté por una parte el problema de las mujeres o el problema del sexo, y por otro lado, el problema de la economía, sino que el sistema económico se imbrica profundamente con la producción de género y del sexo. Por eso es algo que nos compete a todos. Por eso el feminismo no es una cuestión de las mujeres, sino que es una cuestión que tiene que ver con lo de todos. Entonces, como digo, el sistema económico se imbrica profundamente con la producción del género y del sexo, que lo que van a hacer esa producción del sexo y el género es instaurar normas que predefinen qué es lo masculino y qué es lo femenino. Podemos decir que los cuerpos son producidos de un determinado modo que es funcional, como decía, para la economía. Es por eso que Pazler va a defender que no tiene sentido separar las luchas entre reconocimiento y distribución, porque separar estas luchas es ignorar esta profunda imbricación. Además, va a decir ella de reproducir la escisión entre lo material y lo cultural. Siempre parecería que en lo material, en lo económico, se encuentra la verdadera esencia de las cosas, como si pudiésemos acudir allá, a lo más profundo, y entonces ahí encontraríamos la verdad de todo. Pero, sin embargo, creo que no podemos seguir sosteniendo ni una filosofía ni una política que no se haga cargo o que ignore la lección del postestructuralismo. Es decir, que toda materia está atravesada por procesos de significación y que todos los procesos de significación tienen efectos materiales. Por otro lado, en relación a este debate, aquí dejamos esta cuestión de las implicaciones entre la economía y la sexualidad y lo material y, podemos decir, lo cultural. La otra cuestión importante, la del sujeto político. Es algo que se ha venido hablando también en los últimos tiempos muchos. Hay que preguntar, como advierte Bander, sobre qué exclusiones se sostiene la unidad que se reclama. La unidad que reclama la izquierda, cómo se ha construido. Y esto vale para la izquierda, pero vale también para un determinado feminismo que estaría reclamando algún tipo de unidad. Hay que pensar que quizá esta unidad lo que construye son voces que serían más legítimas que otras, como ha ocurrido también dentro del feminismo con relación, vuelvo a mencionar, el problema de las trabajadoras sexuales. Y esto creo que tiene que ver con que no sea casual que haya movimientos que no se sienten representados por ninguna de estas unidades. ¿Estaría pasando hoy que quizá los nuevos sentidos políticos, las nuevas revueltas feministas, por ejemplo, que estamos viviendo, no se construyen a partir de esas unidades presupuestas? ¿Sería que nos están hablando de otra forma de hacer política, de otra forma de construir, podemos decir, el estar en común o la política de lo común? En cualquier caso, la unidad sería algo a construir a partir de las diferencias que están permanentemente superponiéndose, confluyendo y transformándose entre sí. Y aquí, con esta cuestión del sexo, de la economía, lo material, lo cultural, esta cuestión de la unidad y el sujeto, se va destellando la importancia de una política de lo común. Porque cuando hablamos de este tipo de politizaciones, ¿verdad?, y esta necesidad de incluir todos estos temas, entonces necesitamos también nuevas categorías con las que pensar la política. ¿Qué significaría esa política de lo común? Desde una perspectiva feminista podemos decir que hay aportes justamente que necesitamos recuperar para poder pensar justamente esta política de lo común. El primero de estos aportes que nos va a dejar el feminismo, bueno, esto podría en realidad estar hablando mucho, solamente voy a mencionar cuatro aspectos que me parecen como importantes en relación sobre todo a estos debates entre marxismo y feminismo. Pues el primero de estos aspectos, de estos aportes, es que necesitamos justamente análisis que den cuenta de la imbricación entre diferentes sistemas que están fuertemente anudados entre sí. Capitalismo, régimen heterosexual, patriarcado y racismo. Y que por tanto no se trata de olvidar o menospreciar la importancia de la dimensión de clase. No se trata de eso, pero sí se trata de algo muy importante, que es comprender que no hay una prioridad ontológica de la clase sobre el resto de las categorías. Y esto lo sabemos muy bien las mujeres. A fuerza lo sabemos muy bien las mujeres. Lo que hay en todo caso son identificaciones políticas, identificaciones políticas que a veces son precarias, ¿verdad?, que son también contingentes, es decir, que pueden cambiar y que en muchos casos son estratégicas. Pero que sin embargo, pese a todo esto, pese a que no hay una esencia previa de lo político y de estos sujetos políticos, no son por ello menos efectivas o duraderas. Entonces ese sería, digamos, el primer aporte desde los feminismos para pensar esa política de lo común. En segundo lugar, el feminismo nos va a recordar también que toda producción de lo común implica pensar en términos de sujetos que no son solamente diferentes entre sí, no se trata solamente de la diferencia que podemos tener unas con otras, sino que están constituidos internamente por las diferencias. Es decir, sujetos que están ya hechos de diferencias. La pregunta complicadísima de nuestro tiempo que se abre aquí, la pregunta política, es cómo hacer política justamente con un sujeto que ya no es uno. Esa es la pregunta que no podemos eludir hoy. El feminismo nos va a recordar una política que se construye en términos de procesos, en términos de negociaciones y negociaciones también internas con una misma, precisamente por esa definición atravesada por las diferencias del propio sujeto, y también que es una política de lo común que se construye a partir de las alianzas. Se trata de pensar, de saber, de experimentar, de ensayar cómo construir alianzas entre diferentes, a partir además de esas identificaciones precarias y contingentes. Esa sería la segunda lección desde los feminismos. La tercera, en términos ontológicos, esto como decía, podría hablar mucho sobre ello, voy a decirlo de manera muy rápida también. En términos ontológicos, ¿qué nos recuerdan los feminismos? Pues que la vulnerabilidad y la potencia de los cuerpos en su radical diversidad es lo que está en el centro. Esto implica una redefinición incluso del sentido del humano, ya no definido a partir del paradigma de la racionalidad, sino a partir, como digo, de esos cuerpos vulnerables, que son cuerpos también potentes, pero que sobre todo están constituidos por esa radical diversidad. Esto implica también, como digo, una manera muy diferente de pensar lo que somos. Mi existencia no se va a forjar en la individualidad, mi existencia no se forja tampoco a partir de una autonomía presupuesta, sino que al contrario, mi existencia solamente es posible a partir del vínculo con los otros. Siempre estamos atravesados por un otro, estamos atravesados por aquello que no soy yo, y que sin embargo me constituye el lenguaje, las normas sociales, las personas que tengo alrededor, que me rodean. Es decir, no hay autonomía como trascendencia, sino siempre un entramado situado de interdependencia. Siempre un entramado situado de interdependencia. ¿Qué política, también nos tenemos que preguntar, se desprende cuando recuperamos esta noción de interdependencia? Esta sería la tercera lección. La última lección, el último aporte desde los feminismos, es que este desarrollo de la política de lo común tendría una doble dirección. Podríamos pensarlo desde una doble dimensión. Por una parte, se trata de reconocer esta realidad de interdependencia, es decir, hacernos cargo justamente de este descubrimiento ontológico, esta realidad de interdependencia en la que tiene lugar toda vida, y entonces se trata de pensarnos aún desde las diferencias enredadas en problemas conjuntos y en permanente conexión. Pero por otra parte, se trata también de una política que no se va a limitar simplemente a identificar o a descubrir ese entramado de interdependencia que ya habitamos, sino que es una política también que se atreve a preguntar en qué queremos que consista eso común. Por una parte, tendríamos entonces una política más de la escucha, del cuidado y de la atención, que nos permite descubrir ese entramado de interdependencia, darle un valor, darle un lugar. Y por otra parte, tendríamos una política más inventiva, más creativa, que no renuncie a preguntar en qué queremos que consista esa vida en común, eso común que ya compartimos. La pregunta central aquí, con esto ya acabo, es cómo queremos vivir juntas y juntos, cómo pensar la vida común con otros criterios ético-políticos. Y aquí quizá podemos avanzar, podemos plantear que responder al neoliberalismo hoy en día exige una política de lo común que incluye esa manera de hacer y pensar distinta, que nos permita justamente incluir estos cuestionamientos que hemos visto y podemos también intuir que es por eso que estamos asistiendo un devenir feminista de la política, ¿verdad? Que toda esta revuelta feminista tiene que ver con algo, tiene que dar cuenta de algún modo de la necesidad de redescubrir esa realidad de interdependencia y sobre todo de pensar la vida común ya no a partir de la injusta organización del trabajo, ¿verdad? del trabajo de cuidados, sino desde criterios ético-políticos en condiciones de igualdad para todas y para todos. Y con esto ya sí que lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias Silvia, pues tiene la palabra ahora Sonrique Ema. Sonrique Ema, ¿verdad? Sí, a ver. ¿Has alberto? Vale. Bueno, pues muchas gracias. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a Luis y a Juanma por la invitación. Y también es un placer estar con Silvia con quien hemos compartido militancia y discusiones teóricas también desde hace tiempo. Y bueno, pues está bien volver a encontrarnos ahora como que sea en este formato se queda universitario, vamos a decir. Bueno, el todo de mi intervención, bueno, va a ser igualmente político, va a ser igualmente militante, pero no va a ser quizás tan descriptivo. Voy a hacer algo quizás un poco ingenuamente, va a tener como un cierto color más propositivo. Seguramente, por tanto del lado del marxismo como del feminismo, se me podrá decir que el feminismo no dice o que cierto feminismo no dice exactamente eso, o que cierto marxismo, no me va a interesar tanto hacer una especie de exégesis de qué dijo Marx o qué dice o qué determinadas autoras, sino para mí la posición es, hay en el marxismo hoy todavía algo clave para pensar una tarea política fundamental, y hay en el feminismo hoy algo clave para pensar esa tarea política o fundamental. Y voy a tratar de argumentar esto. La tarea política fundamental de la que se encargó el marxismo y de la que se puede encargar el feminismo hoy también es sencillamente la de mostrar que el horizonte de vida en común es diferente, puede haber otro horizonte diferente a lo posible. que estamos en un escenario en el que lo que nos queda, parece que lo que nos queda es votar en Francia entre el EPN o Macron y que esas son las auténticas opciones políticas. Son opciones que sirven, desde luego mi posición sería, si estuviera en Francia o hubiera estado en Francia, votar a Macron, pero creo que esa no es la auténtica opción política. La auténtica opción política es la de poder elegir, poder construir un escenario de vida en común diferente al que el neoliberalismo nos propone hoy. Creo que el socialismo y el marxismo han mantenido durante tiempo y creo que hay elementos para seguir manteniendo el socialismo y el marxismo como posibilidad de imaginar un escenario posible y creo que también el feminismo hoy nos ofrece esta oportunidad. Hay una compañera, una parlamentaria de Podemos, feminista y marxista, Ángela Rodríguez Pan, que dice que el feminismo puede ser hoy el socialismo del siglo XXI. Bueno, lo digo un poco a modo de polémica porque tampoco estoy tratando de proponer una especie de sustitución del marxismo por el feminismo ahora, sino ver, lo que me voy a centrar es ver la viabilidad del feminismo para hacer esa tarea política. Bueno, vale, entonces, dicho esto, también me separaría, por lo tanto, de esta idea de que, ojo, el feminismo nos invita a ponernos el acento, esta preocupación, esta exuberancia feminista en España, en Latinoamérica también, este peso de las revueltas feministas nos distraen de la auténtica cuestión material que es la cuestión de la clase. Yo creo que hay algo que es profundamente marxista, que es cómo reconocer que entre las apariencias y el fondo que se está sosteniendo hay una relación de mutua necesidad. No se trata de ir al fondo material de lo que está ocurriendo, sino de mostrar cómo precisamente las apariencias se están jugando eso también. Y creo que esa forma de entender las relaciones humanas profundamente marxista está también en la concepción materialista de la sociedad y de la vida que maneja el feminismo, como creo que ha quedado muy claro en la presentación de Siria. Por eso hay algo que comparte aquí el marxismo, pero también el psicoanálisis, que nos invita a pensar en lo que aparece como síntoma, como excepción, como rareza, como exclusión, como mal funcionamiento del orden establecido, precisamente nos invita a mirar ahí como el espacio, el lugar en el que se está poniendo en juego lo que ocurre verdaderamente en la sociedad. Esa consideración de los sectores excluidos, no como una disfunción, sino como el punto clave para pensar qué nos ocurre en la sociedad en su conjunto, me parece clave y voy a tirar de esto un poco en mi argumentación también. Creo que el feminismo nos permite también actualizar y prolongar algunas de las propuestas marxistas, pensando una política emancipatoria profundamente imbrincada en las condiciones materiales, pero las condiciones materiales que se ponen en juego también en la vida cotidiana. Lejos de una concepción de la economía como algo que se dedica o que se refiere únicamente a la macroeconomía, creo que hay todo un análisis feminista, hay toda una tradición feminista de pensamiento, como también ha mostrado Silvia, en la que nos invita a pensar la economía y esas condiciones materiales como economía de los afectos, economía de las relaciones, economía de la economía que se pone en juego en la vida cotidiana, pues trayendo, por ejemplo, toda la cuestión a la que Silvia se ha referido en relación a los cuidados. Entonces, sí creo que tenemos que pensar en esas condiciones materiales, pero aterrizándolas en el modo como los sujetos las viven en sus relaciones cotidianas. Y creo también que hay un elemento clave para prolongar este impulso emancipador del feminismo, del marxismo, que tiene que ver con otra cuestión que también ha señalado Silvia, la cuestión de la diferencia. ¿Cómo podemos pensar políticas para todos, transformaciones radicales del conjunto de la sociedad, la consideración, por ejemplo, de la igualdad como un principio que puede servir para construir una sociedad mejor? O sea, estoy utilizando grandes palabras que se refieren a totalidades, a universalidad, pero teniendo en cuenta la cuestión de la diferencia. Entonces, creo que podemos leer en el feminismo toda una tradición, para mí desde luego en el feminismo no encuentro, no lo pondría, puede haber algunas variantes o algunas autoras o algunas prácticas en algún momento, pero para mí desde luego el feminismo, el feminismo que estoy defendiendo, no tiene que ver con la política de la identidad, con la política que trata de conseguir la defensa de unos derechos particulares, probablemente muy legítimos para un colectivo particular, pero dentro de un orden establecido que debería acoger o reconocer esos derechos para ese colectivo. Creo que la propuesta transformadora del feminismo no es únicamente la de la defensa de los derechos de las mujeres, sino de una transformación radical del conjunto de la sociedad, pero incorporando unos modos de hacer que tienen que ver con una cierta honestidad o sensibilidad o reconocimiento de las diferencias. ¿Qué hace la cosa política más complicada? Pero para mí es la única manera de hacerlo política. Bueno, esta es la declaración de intenciones. Para lo que voy a hacer básicamente es presentar algunos elementos que me parece clave, que necesitamos muy en positivo, vamos a decir, muy a favor del marxismo, elementos que caracterizarían esa política transformadora que necesitamos hoy en día, que podemos encontrar en el marxismo, para luego pasar a mostrar cómo el feminismo, desde mi punto de vista, los puede reactualizar, los puede prolongar. Básicamente estos serían cuatro. Primero, una idea de, vamos a decir, de extensión universal de la igualdad. Hay una transformación, ya lo he dicho, del conjunto de la sociedad que tiene como principio una idea de igualdad. Segunda idea, una concepción, vamos a decir, de la transformación social en una dimensión universal. Queremos transformar el conjunto de la sociedad. Pero un universal, esto viene de Hegel y esto se podría también discutir teóricamente, un universal que está siempre cortocircuitado por lo particular. Es un universal que no puede cerrarse absolutamente. La lectura del proletariado como la clase que ejemplifica el conjunto de la transformación que queremos para el conjunto de la sociedad, creo que lejos de llevarnos, que podría invitarnos a una lectura, vamos a decir, más esencialista y más clausurada de la sociedad, precisamente nos muestra esta cuestión, que no podemos aspirar a una transformación universal del conjunto de la sociedad sin sostener un punto de vista particular. Esto también lo ha teorizado con muchas maneras los conocimientos situados, etc. El feminismo también. Entonces, elegimos mirar al conjunto de la sociedad desde el prisma de las condiciones de determinados sectores sociales. La elección marxista del proletariado, la elección feminista de las relaciones de género, nos muestran esta tensión que para mí no debe acabar en la mera defensa de un sector concreto de la sociedad, sino en la extensión de estas condiciones universalizantes. De hecho, esto ocurre también dentro del orden establecido, el poder hegemónico elige también un determinado sector para considerarlo y decir, mirad, esta es la prueba del algodón, mirad cómo la sociedad funciona bien. En nuestro caso, es posible la producción de beneficio, es posible que determinados sectores puedan incrementar el beneficio económico. Allá hay una opción, por un punto de vista particular, que se extiende y que se universaliza. Creo que esta operación, que está en el marxismo, está también en el feminismo, aunque paradójicamente el feminismo, creo que el acierto y el punto interesante, ya lo comentaré en la segunda parte, ha sido mostrar las tensiones, las dificultades, la inconsistencia de esta posición universalista, pero desde mi punto de vista también, la necesidad de pasar por esta operación de cortocircuito, del universal concreto que decía Hedder, bueno, en la filosofía tenemos diferentes formas de pensar esta tensión. Entonces, segunda idea, esta dimensión universalista. Tercera idea, esto también puede ser un... tiene su punto polémico. Creo que es necesario mantener la noción de lucha de clases en la actualidad. Ahora, voy por hacer la historia más corta, como dicen los ingleses, ¿no? Creo que hay una condición fundamental, pensar la lucha de clases no como la lucha de sectores sociales ya constituidos previamente por la estructura social, vamos a decir, antes de la propia lucha. Aquí creo, me parece fundamental, seguiría fielmente las ideas de Althusser. Lucha de clases, pero las clases no preexisten a la lucha política. Para mí, dicho de otra manera, la naturaleza de la sociedad, evidentemente, esto es puro Marx, es conflictiva, está movida la historia por la lucha de clases, pero nos tenemos que escapar de una concepción esencialista de esto, que es lo necesario para mí en la lucha de clases. Lo necesario es que, inevitablemente, estemos en el momento que haya, en el momento que sea, después de las transformaciones políticas que sea, va a haber conflicto, inevitablemente, es inerradicable, es constitutivo de la sociedad. Ahora, los grupos que van a entrar en conflicto son el resultado de la propia lucha política. No se derivan, naturalmente, esencialmente, de la estructura económica. Aunque, por supuesto, estén anclados en unas condiciones objetivas, reales, materiales, etc. Bueno, y esto me permite pasar al cuarto punto. Hemos visto igualdad, el universalismo, la lucha de clases, una lectura no esencialista, y la centralidad, vamos a decir, de las condiciones materiales de vida. Es conocido, la frase de Marx, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino que, por el contrario, el ser social es el que determina su conciencia, las condiciones materiales están determinando. Yo acepto esto y me parece clave para pensar la política. O sea, tenemos que pensar una política que sea capaz de cambiar nuestras condiciones de vida, reales de vida. Pero creo, como ha comentado Silvia antes, que esas condiciones materiales de vida no se separan del modo como los sujetos simbólicamente, discursivamente, afectivamente las viven. Entonces, me parece que tenemos que pensar esta materialidad de la vida no al modo idealista. El modo idealista sería poner ahí fondo, mira, ahí están perfectamente dibujadas esas condiciones materiales y luego vienen nuestras ideas sobre ellas, nuestras pasiones sobre ellas. No, no, es que las condiciones de vida materiales son el modo también como las habitamos pasionalmente, simbólicamente, etc. Esto complica la cuestión, pero, bueno, nadie dijo que el trabajo político pueda ser sencillo. Bueno, creo que estos cuatro puntos siguen plenamente vigentes y que tenemos, o quienes queremos transformar radicalmente la sociedad, y me atrevo a utilizar estas palabras así, grandilocuentes, podemos o debemos ser consecuentes con ellos. ¿Cómo se reactualizan o cómo el feminismo nos puede servir para llevar esto a la práctica hoy en día o para ser consecuentes con esto? Voy a ver el tiempo que llevo. Muy bien. Bueno, en relación a la igualdad, ya he adelantado un poco antes. Entonces, mantenemos la idea de igualdad, pero no una igualdad, vamos a decir, en el origen, los seres humanos somos iguales por naturaleza, en el origen está puesto ahí, o un posible destino igualitario final en el que va a haber una reconciliación armoniosa de la sociedad. Creo que de esta manera no podemos pensar la igualdad. Me parece que el feminismo ha venido, por un lado, apostando con sus diferentes variantes, por la idea de igualdad, pero por otro lado, cuestionando esta igualdad, vamos a decir, que era ajena o se dejaba detrás la diferencia. Creo que el reto es pensar la igualdad en la diferencia, aunque suene a eslogan de marca publicitaria. Y creo que el modo como algunos filósofos piensan esto también tiene mucho que ver, es la mejor forma para describir lo que quiero pensar en relación al feminismo. Pensar la igualdad no como origen, no como destino, sino como causa, como principio, como axioma. Declaramos la igualdad, declaramos políticamente nuestro compromiso con la igualdad, no como una condición ontológica del mundo, sino como la causa de nuestra movilización política, y luego vamos a la práctica a ver cómo efectivamente nos tenemos que ver, ser consecuentes, comprometernos con esa igualdad. Y eso nos podrá llevar a tomar diferentes medidas, diferentes propuestas, a estar continuamente tratando de actualizar esto, de manera que la igualdad no se va a llenar, no se va a satisfacer nunca completamente, ni va a existir como una causa esencial dada la naturaleza, sino como una declaración y un posicionamiento político. Creo que hay algo de esto en la práctica del feminismo, y creo que necesitamos recuperar esta manera de pensar la igualdad como causa, creo que nos puede permitir, en la medida que en la práctica nos vamos a confrontar con la diferencia, con la alianza entre las diferencias, con las negociaciones que comentaba antes, seguir manteniendo la igualdad como principio, pero no a un modo, vamos a decir, esencialista. Bueno, la universalidad desde la mirada particular. Creo que esto es un punto clave. Primero, separarnos de lo particular, vamos a decir, de los universales que clausuran, ya conocemos la crítica feminista, como en el lugar de lo universal se ha puesto un particular muy concreto, hombre blanco, heterosexual, occidental, etc. Bueno, sin embargo, creo que esta crítica no debe significar en la práctica política renunciar a una aspiración universalista de la política, sino pensar de qué manera esa aspiración universalista está, vamos a decir, es inconsistente desde el principio. Tenemos que sostenerla con la propia práctica política tratando de incorporar las diferencias. Entonces, creo que no se trata, o sea, se trata de pensar esta universalidad a partir de, lo ha comentado Silvia también, la articulación incompleta, inconsistente, pero de luchas diferentes, vamos a decir, sin prioridades ontológicas. Las articulaciones se tienen que construir en la práctica. Y creo que esto justifica efectivamente, o sea, vivimos en un tiempo en el que las relaciones de producción y de reproducción no tienen un ámbito privilegiado, no es la fábrica, si es que alguna vez lo tuvo. Y creo que, vamos a decir, la hegemonía neoliberal y la implicación del neoliberalismo, incluso como forma de subjetivación, nos invitan a escapar de esta especie de lugares privilegiados para construir el sujeto transformador. Tenemos que partir de las experiencias realmente existentes, las experiencias que movilizan los descontentos y que pueden ser, vamos a decir, el nicho para una repolitización problematizadora del orden establecido. En ese sentido, creo que todas las revueltas feministas de hoy en día son indudablemente una oportunidad para ello. Una oportunidad que deberá articularse, deberá combinarse, deberá ser capaz de integrar e incorporar otros frentes de lucha, como por otra parte ha estado desde el principio en la tradición feminista, donde han desarrollado sus propios términos, interseccionalidad, con las variantes que sea, el feminismo negro, siempre ha habido, vamos a decir, una conciencia clara de la práctica política como articulación de luchas diferentes en las que la cuestión de género nunca se daba por separado de las otras. Bueno, la cuestión del antagonismo la voy a simplificar un poco para poder pasar a las siguientes cuestiones. Creo que esta idea de la sociedad como básicamente conflictiva, esta noción del sujeto básicamente inconsistente, siempre dividido, nunca completo, que desde luego está en Marx, en psicoanálisis también, y está en el feminismo, nos invita a pensar los antagonismos en un doble sentido. En un primer sentido, como vamos a decir, como condición inherente de lo político. O sea, es esta desestabilización identitaria que nos trae el feminismo, su experiencia política de construcción de sujetos que nunca, vamos a decir, es increíble el feminismo como siempre hay, bueno, ojo que se están quedando fuera estos, ojo con el feminismo blanco porque tiene, ojo con el feminismo negro también, pero bueno, está la posición poscolonial. O sea, siempre hay una reflexión intensa sobre los límites de una concepción del sujeto y por tanto de la sociedad también como algo definitivamente cerrado. Y creo que precisamente esta constatación feminista de la inconsistencia del sujeto y de la sociedad es el espacio en el que el poder se despliega, precisamente, y creo que es el espacio de problematización política y de trabajo político necesario. No el de la expresión de una identidad política que ya se es, sino el de cómo nos los vemos políticamente con esta, vamos a decir, dificultad necesaria de los sujetos políticos. ¿Qué tipo de alianzas, qué tipo de sujetos podemos construir en este escenario? Y creo que aquí sí que me gustaría escaparme o diferenciarme de las versiones constructivistas o discursivas más superficiales o más ligeras. No se trata de una construcción discursiva, nos vamos a dar un nombre común. Se trata de una articulación no de demandas, no de discursos, sino de formas de vida, de experiencias de vida, de qué tipo de, vamos a decir, sale algo con un poco como del lenguaje humanista casi eclesial, pero qué tipo de experiencias de vida en común podemos construir. Por supuesto, esas experiencias necesitarán nombres comunes, necesitarán discursos, necesitarán propuestas políticas, pero no se pueden reducir únicamente a ellas. Bueno, dejo esta cuestión del antagonismo, la naturaleza de lo político, la inconsistencia o la imposibilidad del sujeto esencial, así un poco en el aire, pero luego si queréis lo podemos retomar en el debate. Y, bueno, simplemente recordar que esto no es ajeno a las condiciones materiales. Precisamente de esto que estoy hablando es la propia reproducción de la vida y las condiciones materiales, no únicamente los procesos que se han entendido en una lectura más o menos conservadora. He visto que hay una ponencia sobre la fetichización de la economía. Bueno, pues creo que precisamente es necesario seguir manteniendo esta dimensión material, este peso de la economía, pero articulada, vamos a decir, con estas formas de vida que tienen que ver con cómo habitamos la cotidianidad. Bueno, para terminar voy a concluir un poco a modo de resumen leyendo. Tenía esta parte un poco más preparada con puntos que quería comentar, pero he hecho el esfuerzo, bueno, de recuperando algunos otros textos, tratar de anclar esto en un texto que quizás me va a permitir ir a los puntos centrales a modo de resumen y a modo de propuesta. Y con esto terminaría. El feminismo funciona hoy como síntoma de la política, como rareza más, como rareza que muestra la verdad del neoliberalismo tecnocrático y de sus reflujos más o menos autoritarios y autisonantes que considero que son la otra cara de la misma moneda del capitalismo contemporáneo. Es decir, estos reflujos, vamos a decir, neofascistas de nuestro tiempo, que aparecen superficialmente como excepción, como enfrentados al neoliberalismo, pero creo que son otra cara de la misma moneda. Bueno, el feminismo como síntoma es hoy una oportunidad para otra política más atenta a las condiciones que hacen sostenible la vida cotidiana. La economía de los afectos, inseparable de los discursos que mueven la producción y reproducción de la vida social. No es por tanto solo un movimiento de defensa de los derechos de las mujeres, como comentaba, sino también una propuesta de transformación radical para el conjunto de la sociedad. Un compromiso con la igualdad como principio político que se las tiene que ver en la práctica con la diferencia sexual como condición de la vida en común. El feminismo ha sido quizás el movimiento político que mayor atención ha dedicado a las condiciones subjetivas y materiales de la vida cotidiana y las relaciones personales, a la relevancia política de los afectos y deseos y a la problematización anti-esencialista de su sujeto. A lo largo de su historia, especialmente desde los años 60, ha participado en los debates político-intelectuales más relevantes. Ha introducido algunos conceptos y ha desarrollado otros que hoy se consideran claves para pensar la política emancipatoria. Los comentaba antes, ¿no? La relevancia de los cuidados, la interseccionalidad en un juego de lenguaje, la articulación en otro, que nos suena a la sobredeterminación martuseriana, de las diferentes relaciones de opresión. La problematización del conocimiento como representación neutral y quizás como corolario de todo lo anterior, la atención a la singularidad y la diferencia en los análisis y propuestas de aspiración universalista. Evidentemente, estos desarrollos no se han producido sin polémicas, diferencias internas y posiciones enfrentadas que hacen imposible identificar un único feminismo. Pero creo que todo lo que estoy diciendo legítimamente se puede encontrar y reconocer en el feminismo. Su carácter de oportunidad para la política emancipatoria hoy tiene que ver indudablemente con su capacidad de movilización, de hacerse sentido común y con su arraigo en el deseo de vivir de otro modo nuestras relaciones cotidianas. Pero este empuje feminista es sobre todo una oportunidad con futuro por las posibilidades que ha abierto. Primero, por una extensión de la politización y de los malestares a otros ámbitos y experiencias articuladas con las discriminaciones por motivos de género. Segundo, porque traduce también la posibilidad de una lógica y unos modos de hacer más abiertos a la diferencia como condición de la política y de un proyecto igualitario universalista. Esta diferencia en los modos de hacer es para mí lo que sería el elemento clave de lo que se llama últimamente como feminización de la política. Ahora aclararé un poco esto. Y un horizonte de futuro viable, no únicamente un margo de impugnación crítico con lo que hay. Voy a desarrollar estos tres puntos. Esta triple oportunidad no supone ninguna garantía. Al contrario, exige un trabajo político siempre por hacer. Con relación al primer punto, porque no hay nada en el feminismo ni en ningún otro movimiento político que intrínsecamente conlleve la politización o compromiso automático con su causa. Me refiero a esta articulación de luchas diferentes. Si el feminismo puede servir como principio articulador de un proyecto emancipador dependerá de su capacidad de construcción política, de articulación de propuestas y deseos bajo una causa común compartida. La capacidad de articulación del feminismo no es una novedad, como comentaba. Su historia es la de una rica trayectoria de creación de alianzas heterogéneas entre diferentes luchas. Pero sabemos que el peligro de cierres particularistas identitarios está siempre al acecho en cualquier movimiento político. Pensemos, por ejemplo, en la cosificación de una identidad antagónica como causante de todos los males y en consecuencia de la propia posición identitaria, de la propia identidad como un alma bella o una víctima que no puede más que esperar que el enemigo que niega su ser decida dejar de serlo. O en la sustitución de la política por la moral definiendo un campo dicotómico de buenos y malos que puede traer algunas victorias discursivas identificaciones rotundas, expresiones de dignación y resentimiento golpes de pecho pero que finalmente se muestra incapaz para modificar efectivamente las prácticas cotidianas. Ejemplo de todo esto que acabo de decir lo podemos ver y creo que es un riesgo de una cierta victoria discursiva del feminismo también entre los varones como los hombres, los varones podemos aceptar algunas demandas y propuestas feministas a nivel discursivo, indignarnos con determinadas cuestiones pero que eso no sirva para tocar la médula de nuestras prácticas cotidianas. Otro día leía la entrevista de una compañera socióloga que decía cómo trabajando con jóvenes que se habían visto envueltos varones envueltos en situaciones de maltrato tenían una dificultad para considerar sus prácticas como prácticas de maltrato porque desde luego ellos no eran como esos terroristas psicopatas locos que aparecen en la televisión. Entonces bueno, efectivamente creo que este juego de moralización antagónica que nos puede llevar por ejemplo a los varones a no transformar la médula de nuestras prácticas. Bueno, lejos del particularismo identitario el trabajo feminista, lejos de esto que estaba señalando antes el trabajo feminista ha mostrado muchas veces cómo hacer de una lucha particular un ejemplo de transformación social general feminista pero no solo también democrática, igualitaria, etc. Por ejemplo al señalar cómo las violencias machistas no pueden desvincularse en el contexto neoliberal de rechazo a lo femenino que no se empobrece como sociedad como se ha comentado antes también o cómo la exaltación conservadora de la familia tradicional y del rol maternal como único destino para las mujeres se acompaña paradójicamente o no tan paradójicamente del debilitamiento de las condiciones materiales que hacen sostenible la vida de cualquier familia de todo tipo. Hay una defensa de una familia pero luego discursiva o superficial por sectores conservadores pero luego la realidad es que las condiciones materiales para vivir en familia son cada vez más difíciles. O cómo la reorganización de los cuidados y su atención prioritaria supondría una transformación radical de nuestro sistema económico. Sobre el segundo punto, la feminización de la política considero que su relevancia va más allá de las lecturas más evidentes. Por feminización de la política no entiendo solo que haya más mujeres dedicadas a la política por más que esto pueda contribuir a cambiar los imaginarios sobre quienes pueden dedicarse a ella tampoco únicamente la introducción a la agenda política de contenidos feministas ni exclusivamente la elección de otros modos de hacer y estar en la política menos confrontativos. Creo que el elemento clave que aporta la feminización de la política no se refiere tanto a la llegada de imágenes contenidos o modos de hacer propios de una supuesta identidad femenina sino precisamente una mayor atención a la imposibilidad de entender las identidades como completas o cerradas. Es lo que he comentado antes. ¿Cómo nos las vemos con esto? ¿Qué tipo de alianzas podemos construir a partir de esta constatación? Esta desestabilización identitaria lejos de funcionar como deficiencia puede permitir una mejor disposición para afrontar políticamente la imposibilidad de una reconciliación final de la sociedad o de una solución política definitiva. Y esto nos invita a hacer de la política un asunto de decisiones, compromisos y deseos sin garantías últimas. También nos permite pensar la igualdad como causa universal que no cancela las diferencias. Así, partiendo de la inconsistencia que comparten todas las identidades podemos construir una causa política común. No como reconocimiento de una identidad que ya se es sino de una voluntad colectiva compartida que se puede llegar a ser. Repetición de algunas cosas que he comentado. Voy concluyendo ya con el tercer punto. Con relación al tercer punto la dimensión de oportunidad que el feminismo atrae hoy tiene que ver con su capacidad de ofrecer un nuevo horizonte en positivo. Vivimos en un tiempo de emergencia de discursos conservadores neofascistas, podríamos llamarlos superficialmente anti-orden establecido que en algunos casos ha logrado movilizar exitosamente el descontento con la situación dominante. Diferentes voces han señalado críticamente la responsabilidad de los sectores que cuestionan el orden establecido desde una perspectiva, vamos a decir, emancipadora por no haber sido capaces de construir un horizonte de certezas de futuro alternativo para el conjunto de la sociedad. En este escenario el feminismo puede tener una posibilidad de movilización de muy diferentes sectores de la sociedad. Radicalmente crítico con el orden establecido y con capacidad propositiva para ir más allá del necesario reconocimiento de las injusticias para ofrecer otros modos de vida con más futuro. Sin duda esta dimensión propositiva tiene que ver también con el desplazamiento creativo desde la posición de solo denuncia de lo que le falta al poder a la del protagonismo político en primera persona que estamos viviendo en los últimos tiempos por parte del feminismo. Creo que hay un reto también para nuestro tiempo que es cómo pasar del señalamiento imprescindible de la visibilización, de las condiciones de victimización y las víctimas invisibilizadas pero cómo pasar de ese punto o cómo tomar o ser consecuentes con ese punto para poder construir con él una propuesta transformadora, creativa y afirmativa de un horizonte posible. Creo que este movimiento lo estamos haciendo con estas revueltas feministas de nuestro tiempo. Termino. Y en definitiva creo que considerar hoy el feminismo que hoy el feminismo supone una oportunidad implica asumir que no hay garantías que hay riesgos que correr y que se requiere el compromiso de hombres, varones y mujeres no sólo de las voluntades políticas y no sólo de voluntades políticas en la esfera pública de la concepción tradicional de la política sino también en la capacidad de revisar y modificar nuestras formas de vida en la cotidianidad. Y aquí lo dejaré. Bueno, pues muchísimas gracias a Silvia, a Enrique por estas fantásticas ponencias y intervenciones. Habéis dicho muchísimas cosas muy interesantes. Va a ser imposible hacer justicia a todo lo que se ha dicho en la mesa en el tiempo del que disponemos pero bueno vamos a empezar creo que hay alguna palabra ya pedida vamos a empezar os propongo que lo hagamos como antes unifiquemos un par de preguntas o tres para que luego nos contestéis y volvemos a abrir el club. Adelante por favor identifícate y nos dices quién eres Sí, yo soy Ricardo Cueva de la Universidad Autónoma de Madrid sería fácil ser complaciente con un tipo de discurso que se produce muy a menudo últimamente y yo no quiero serlo hay un discurso que se produce muy a menudo que es el de decir todos para resumirlo verdad rudamente todos contra el malo el malo sabemos quién es parece que todos lo identificamos y entonces todos los demás sujetos tienen algo que decir en esto en el mismo rango entonces el problema de este discurso que yo a veces es que sirve en un primer momento digamos para unificar si se quiere fuerzas pero en un segundo momento empieza a fallar y voy a ser un poco más específico en el tema de la doble militancia que ha planteado compañera precisamente se plantea un problema principal en ese momento y que de hecho yo creo que perdura y es hasta qué punto se puede asumir que efectivamente cualquier tipo de reivindicación en cualquier rincón tiene el mismo rango o hay que hacer algún tipo de jerarquización lo que aportó yo creo Marx a la teoría o si se quiere al pensamiento no fue evidentemente lo del sujeto ontológico previamente definido de la clase obrera etcétera eso no es suyo él habló de la constitución a través de la acción política por tanto eso yo creo que lo debemos tener todos claro pero lo que sí aportó es la crítica a la economía política y en ese sentido el discurso digamos de la biopolítica para entendernos que se ha producido mucho en los últimos años no sé bien qué viene a aportar exactamente o a sumar a esa crítica en concreto a esa crítica puede aportar a otras dimensiones no digo que no pero en concreto esa crítica porque es verdad que coge algún elemento por cierto de Marx como por ejemplo las alusiones que él hace a la vida naturaleza etcétera le hace una serie de alusiones digamos a lo orgánico el cual evidentemente por ahí tiene alguna ligazón pero no sé qué aporta más el discurso de la biopolítica y yo creo que sabemos un poco qué autores tenemos de referencia a esa crítica a la economía política previa de Marx y lo segundo ya es una pregunta con respecto a eso precisamente a los sujetos y para que tomemos un poquito más de partido porque si no hacemos lo que ha hecho hace poco también un líder político que dice bueno esos temas son temas que corresponden al colectivo X entonces aquí se mencionan de pasada algunos pero resulta que esos algunos que se mencionan de pasada muy rápidamente tienen que ver con la crítica a la economía política y tienen que ver además con una discusión muy fuerte dentro digamos del Marx contemporáneo se toca el tema de las trabajadoras sexuales se toca no se ha tocado el tema pero el tema de la maternidad subrogada y se ha tocado de pasada también el tema de asalariar o no el trabajo doméstico me gustaría en ese sentido que los ponentes expresaran cómo subsumen eso que han estado relatando en esos ejemplos concretos hola soy Luis Play y soy del seminario de filosofía política de la Universidad de Barcelona quisiera deciros que estoy bastante de acuerdo con el diagnóstico pero no tanto con la parte propositiva en ambos casos eso hace que haya se entornizado más con Silvia porque ha dedicado más parte digamos al análisis y un poco menos con el compañero vamos a ver me sumo un poco a lo que ha comentado Ricardo en el caso de Silvia por ejemplo me ha dado la impresión de que en un momento determinado intentaba expresar en qué podía consistir esta política de lo común para ir a la parte propositiva pero sin embargo lo que me ha encontrado o lo que me ha parecido que me encontraba era una serie de presupuestos un análisis de las relaciones de imbricación el hecho de que la producción de lo común presuponga sujetos hechos de diferencias el hecho que debamos suponer que esos sujetos son vulnerables y que con todo y con eso tienen una potencia intrínseca en sus cuerpos y el hecho de que hay que hacerse cargo del entramado de interdependencias eso pueden ser presupuestos para una política de lo común pero en qué consiste una política de lo común y abundo en el tema en relación con la aportación del compañero y tal vez haciendo una precisión previa cuando se habla de transformación política radical y de política transformadora y como habéis hecho en cierto modo pero sobre todo tú Enrique se la conecta con la obra de Marx creo que no se tiene demasiado en cuenta que en Marx las referencias a la política son muy escasas y muy poco detalladas y a menudo son de carácter irónico de hecho cuando él habla de una transformación social radical está pensando en el socialismo o en el comunismo en una especie de mejora ontológica de la humanidad es una transformación de tal calado que no puede ser reducida a una dimensión política de hecho el mismo Marx dice que la política es la región de las altas nubes y da la sensación de que en cambio utilizáis la política como mecanismo efectivo de transformación social puede serlo no lo niego pero eso tiene digamos un mal encaje con Marx no con el marxismo con Marx y reiteraría la pregunta en tu caso ¿qué clase de luchas incluyen una politización problemática del orden político? por ejemplo los los chalecos amarillos sí o no el movimiento independentista catalán sí o no ¿cuáles son esas experiencias de vida en común que pueden ser traducidas políticamente a nivel emancipatorio y cómo encaja todo esto con las estructuras de la democracia representativa que siguen funcionando como sabéis a partir del texto de Manín con un principio de distinción en la elección de los cargos públicos con una importancia decisiva del dinero a la hora de ganar digamos la contienda electoral y con políticas de imagen que requieren una financiación y un peso de los poderes mediáticos lamento disentir lo digo lo digo de entrada pero espero que sean reflexiones útiles para el debate general gracias buenas me llamo Gabriel soy estudiante de doctorado en esta universidad y bueno no voy a entrar en valoraciones del diálogo del discurso que han dado estoy de acuerdo en bastantes puntos pero sí que es cierto que por ejemplo en relación a la diferencia es una duda que suelo tener siempre y es no termino de ver en qué sentido esas diferencias como espacios de resistencia o incluso como puntos de interés no terminan cayendo en lo que podríamos denominar la trampa del neoliberalismo capitalista que viene a ser algo así como la absorción de esas diferencias para contemplarlas como oportunidades para consumo o incluso como oportunidades para nuevas competencias muchas gracias pues tenéis la palabra son cuestiones complejas pero bueno se os invita que hay algún comentario así bueno muchas gracias por las preguntas tan interesantes creo que son todo un desafío ¿verdad? empezando por la primera cuestión de qué aporta la biopolítica ¿no? bueno lo primero de todo Pepe ha dicho algo a lo largo de toda su su ponencia que me parece clave rescatar que es la necesidad de escuchar desde los procesos de transformación yo sé que a veces desde determinados espacios es difícil pero esto es casi como una apuesta epistemológica miremos desde lo que está pasando desde lo que nos están diciendo los propios procesos de transformación social por ejemplo hemos hablado mucho del feminismo entonces tendríamos que mirar qué es lo que nos están diciendo justamente esas revueltas feministas qué sentidos de lo político incluyen y qué maneras también de abordar la transformación novedosa están teniendo entonces dicho esto como digamos esa apuesta epistemológica porque es desde donde yo creo que nosotros estamos pensando mucho ¿no? entonces ¿qué aporta la cuestión de la biopolítica? la verdad es que yo no me caso para nada con el paradigma de la biopolítica tampoco lo he mencionado porque creo que sí que es clave comprender algo que nos dice esto que es ese desplazamiento que planteaba del conflicto capital trabajo al conflicto capital vida y esto no lo he dicho sin más lo he dicho después de argumentar toda una serie de debates que se dan a lo largo de décadas durante décadas que lo que vienen a poner en el centro es que hay situaciones de subordinación que no están siendo explicadas dentro de ese paradigma entonces no es que estoy simplemente diciendo que tenemos que pensar la vida sin más sino que hay una serie de transformaciones una serie digamos de necesidad analítica y necesidad práctica también de poner determinadas realidades también en el centro y es ahí donde aparecen como estos otros sujetos y donde podemos justamente ampliar los sujetos políticos ¿verdad? eso a mí me parece una cosa enriquecedora cómo podemos pensar hoy en día justamente las luchas al nivel de la vida ya no al nivel de la fábrica ya no al nivel de determinadas luchas dadas por sentadas sino más bien a ese nivel complejo y amplio y cuando hacemos eso entonces aparece también y he mencionado lo que decías que he señalado de pasada que es la cuestión de las trabajadoras sexuales lo mismo me parece que tenemos que considerar justamente qué es lo que nos están diciendo las trabajadoras sexuales yo creo que hay diferentes protagonismos en política y tenemos que escuchar esos protagonismos me parece que las trabajadoras sexuales que se están sindicando que se están organizando tienen el mismo derecho que otras trabajadoras de poder organizarse para poder exigir mejoras en las condiciones de vida obviamente es deseable digamos en un mundo perfecto en un mundo ideal que acabemos con el patriarcado y que nadie se tenga que prostituir pero la cuestión es que no estamos ahí y que por tanto tenemos que respetar los procesos de lucha internos y como decía antes las negociaciones también que tienen los sujetos con el poder esas negociaciones propias internas y esas negociaciones también colectivas se hacen siempre mucho mejor en compañía y cuando te organizas con otras por eso mi posición en relación al trabajo sexual es justamente defender los derechos de organización de las trabajadoras igual que el de las inmigrantes sin papeles e igual que el de las trabajadoras domésticas entonces mi intención de hablar de la biopolítica y que creo que aporta en relación al análisis marxista es eso también es verdad que no estoy haciendo un análisis exhaustivo de la obra de Marx no es lo que me interesaba sino más bien esta versión de lo que nos queda también de un discurso dentro de determinada izquierda que es justamente con lo que he empezado y es ahí desde esos paradigmas desde esos presupuestos desde donde estoy discutiendo intentando amplificar nuestro campo analítico y nuestro campo también práctico en relación a la política de lo común preguntabas ¿en qué consiste esa política de lo común? bueno creo que es justamente la pregunta de nuestro momento porque es algo que estamos ensayando no es algo que venga dado pero de nuevo volver a mirar en esta epistemología de las luchas situadas volver a mirar que nos están diciendo esas luchas hay en España hay ejemplos por todo el mundo de esas luchas de lo común en el sentido de procesos que ya no se organizan a partir por ejemplo de una determinada identidad sino que se organizan a partir de problemas comunes voy a poner dos ejemplos uno en México yo estoy residiendo actualmente en México no resido en España desde hace algún tiempo entonces un ejemplo de España y otro ejemplo de México el de España por supuesto de la plataforma de afectados por la hipoteca ¿por qué? porque digamos que no se trata eso de lo que compartimos previamente sino que se trata de ver qué problema tenemos en común y cómo nos organizamos para hacer algo con eso cuando sucede esto entonces te encuentras en tus formas organizativas con gente que es completamente diferente a ti y por eso aparece toda la cuestión de las diferencias ¿cómo hacemos entonces para juntarnos muchos que somos diferentes pero que tenemos un problema en común? ahí empieza un trabajo que es un trabajo muy delicado es un trabajo que de algún modo además hemos experimentado y hemos practicado que tiene que ver con desarrollar una sensibilidad una escucha un diálogo una manera de hacer una determinada comunicación unos determinados espacios también para el diálogo todo eso se tiene que cuidar mucho eso va generando digamos una proliferación y va haciendo que esos espacios se viralicen la plataforma de afectados por la hipoteca se ha tenido el éxito que ha tenido es porque ha tenido esa sensibilidad para construir espacios de ese modo eso es lo que permite digamos la viralización ¿cómo se combina? bueno primero antes de eso el ejemplo que quería dar de México ahí tenemos sabéis que México está pasando por una guerra terrible y tenemos situaciones terroríficas todos los días una de ellas es justamente la de las personas desaparecidas ¿verdad? y la de las personas asesinadas son miles las personas desaparecidas que hay hay toda una serie de organización organización que no está digamos respaldada por asociaciones muchas veces ni por partidos ni por sindicatos ni por ningún tipo de estructura sino que es la propia gente la que tiene que recorrer todo el país arriesgando su vida para poder rastrear donde están sus hijas donde están sus maridos donde están sus hermanas estas organizaciones digamos que descubren por ejemplo las redes de interdependencia de una manera muy bruta de una manera muy bruta porque sabes que si no te organizas junto a otras y no generas esas alianzas y esas redes no puedes sostener la búsqueda entonces digamos que la interdependencia se convierte en una pieza absolutamente clave de esa organización común y lo mismo vas inventando sobre la marcha en un proceso muy complejo que es lo que necesitas otra de las características de las luchas de lo común podemos decir de esta política de lo común es justamente que no hay una reivindicación tan clara aunque pueda haber intuiciones aunque pueda haber que algunos criterios pero no hay una reivindicación programática que nos diga hacia donde tenemos que ir sino más bien que las luchas van construyendo las necesidades y el sentido de su propio camino entonces este ejemplo de la PA este ejemplo de las luchas de las mamás que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos y esto lo que viene también a hacer es justamente reformular el sentido de la democracia representativa que es lo que ocurre por ejemplo cuando estas personas se tienen que poner a buscar y arrastrear a sus hijas desaparecidas que se suspende el sentido de la soberanía y se suspende el sentido de la democracia aparece entonces el desafío de repensar justamente esa democracia podemos pensar en otros modelos de democracia que no sean solamente la representativa podemos ir más allá podemos hacernos caro justamente de sociedades que son además sociedades atravesadas por esas diferencias justamente que tienen otras necesidades que desean también hacer las cosas de otro modo yo creo que estamos en condiciones aunque no lo parezca ¿verdad? por todo el ascenso de la derecha en los últimos tiempos pero hemos estado en condiciones y creo que todas las revueltas políticas que vivimos en buena parte del mundo tiene que ver con eso de intentar reinventar esa democracia representativa precisamente mirando estas políticas de lo común y la última cuestión perdón por la extensión ya soy muy breve las diferencias que comentabas que son absorbidas por el neoliberalismo creo que es una pregunta clave cómo hacer que las diferencias no redunden en indiferencia que sean diferencias digamos significativas políticamente es decir no solamente diferencias que nos permiten constatar lo que hay sino que nos permiten interrumpir el flujo de lo que hay yo creo que una de las claves de esas diferencias tiene que ver justamente con la articulación política la articulación colectiva y también en el momento histórico en el que estamos con una práctica que trate de algún modo de generar espacios por fuera de los mercados sé que este por fuera de los mercados es muy complicado no estoy idealizando ni mucho menos ese afuera de los mercados pero sí que creo que hay como cierta necesidad justamente de pensar comunidades políticas que estén atravesadas por esas diferencias y que de algún modo estén ensayando y operando formas que no pasan justamente por esa valorización del capital que hemos comentado antes entonces recuperar diferencias que sean capaces de interrumpir el flujo de lo que hay también de manera breve porque es difícil tratar de responder exactamente los mismos presupuestos de la pregunta pero en relación a la cuestión que tú planteabas es verdad la concepción de la política que he traído aquí no es una concepción que está directamente sacada de los textos específicamente sobre la política de Marx pero sí conecta con una dimensión que está en Marx claramente y luego en desarrollos de muchos autores posteriormente que es esta condición inerradicable del conflicto entonces desde la posición que defiendo hay una cierta confianza o una cierta prioridad de que la tarea política fundamental es precisamente abrir la posibilidad de politización abrir la posibilidad politización como problematización de lo que hay como natural entonces creo que esa posibilidad que en la medida que uno tiene una concepción vamos a decir marxista no esencialista de que reconoce el conflicto es algo que está latiendo como condición ontológica de nuestra vida social necesita de procesos de construcción y de elaboración política para que eso pueda convertirse en una fuerza en una capacidad en una voluntad colectiva con capacidad transformadora determinante este ha sido un poco el fuego en el que he distinguido lo político de la política y como la política confío tanto en ese sentido de la política precisamente porque es la que permite construir las consecuencias de esa problematización de esa politización de la sociedad creo que vivimos tiempos en los que el neoliberalismo los malestares los vamos a decir despolitiza los convierte en una cuestión individual los convierte en una cuestión sanitaria los convierte y creo que no sé mantener viva la posibilidad de esos malestares poder elaborarlos de manera política me parece clave dicho eso es verdad que mi presentación lleva hasta el borde bueno pero cuál es la propuesta política se ha hablado de las condiciones ontológicas estoy de acuerdo o no lo que sea pero cuál es la propuesta política claro un poco en la línea de Silvia ahora voy a tratar de dar algún ejemplo concreto pero creo que ahí hay un elemento en la producción de una propuesta que no es académico que no es teórico que es específicamente político situada en unas condiciones determinadas puedes dar algo yo no he venido aquí a presentar un programa político feminista o marxista feminista he venido a problematizar un poco o a pensar un poco a evitar a pensar en unas posibilidades de ahora que hacemos con esto pero es verdad he llegado hasta ese punto entonces experiencias de vida en común por ejemplo bueno una tensión quizá yo tengo un enfoque más en algunas cosas más institucionalista que sirve o no pero el abordaje hoy desde las instituciones públicas en relación a la violencia machista me parece necesario me parece pero también es insuficiente y ahí entra todo lo que comentado en relación a las formas de vida ejemplo concreto campaña del ayuntamiento de madrid diciendo en las fiestas hay pegatinas diciendo no es no cuando una mujer dice que no tener relaciones sexuales con un hombre oye señorito es no no insistas por ejemplo o como aceptar bueno todas las caricaturizas un poco esto pero me parece necesario que esos mensajes circulen en la esfera pública ahora creo que hay también detrás de ese mensaje algo que no se puede simplificar detrás de esa de un enunciado que podría funcionar una suerte de consigna no a lo que está apuntando esto es que el deseo sexual se negocia se construye es ambivalente es un no que a veces es un no pero luego puede que sea que sí es un sí ahora pero si digo que sí no va a poder ser que no luego creo que hay unas tensiones que no se pueden gobernar con un programa político desde las instituciones que tiene que ver con una transformación de nuestras formas de vida y que tiene que ver no sé poner una atención a como el deseo sexual se construye en interacción entonces me interesaba claro he dicho palabras grandilocuentes pero no ceñir solo una propuesta feminista a una política institucional sino llevarla también al modo como vivimos en la vida cotidiana y para terminar dos ejemplos en relación a la cuestión de la diferencia a mí me sirve distinguir particularidad de diferencia la particularidad es una diferencia que no difiere que no difiere porque tiene su reconocimiento dentro del orden que hay es decir no muestra no tiene agrijón crítico no tiene capacidad de diferir con lo que hay luego porque es cerrada en sí misma también digo como teoría entonces dos ejemplos de cómo componernos con la diferencia en la práctica dos amigos muy cercanos tenían un debate hace tiempo que salió en la prensa relacional al Michu había una posición que decía la del hombre además la del varón que decía ojo porque haciendo tanto y capié la denuncia a los abusos tal muchos hombres nos vamos a sentir amenazados hace falta una cierta pedagogía para que el feminismo tenga un cierto atractivo para una forma una nueva forma masculina de estar con esto vale y otra amiga discutía con él y decía acepto muy bien esta esta dimensión educativa pero por favor que estamos haciendo criticando al feminismo cuando esta dimensión educativa en el feminismo ha estado desde el principio en grupos locales en trabajo educativo en escuelas etc de muy diferentes maneras evidentemente aquí hay una posición que tiene un punto común muy claro pero que es imposible de reconciliar completamente porque la posición masculina está pensando desde un lugar masculino desde una experiencia masculina y la posición femenina dicho también de manera femenina y feminista en este caso también está pensando desde el lugar ¿podemos pensar en un territorio de construcción de una lucha política común con estas dos posiciones? sí pero no a costa vamos a decir no es un efecto de convencimiento de uno sobre el otro es un efecto de conseguir incorporar estas diferencias por un lado el acento de una cierta amabilidad para incorporar hombres a la posición masculina y por el otro lado un cierto reconocimiento de la tradición feminista entonces creo que aquí no va a haber una reconciliación un punto medio pero sí va a poder existir la posibilidad de construir una lucha común bueno y termino con otro ejemplo vemos un ejemplo que se refería a Silvia que lo voy a hacer más concreto hace ya 10 años o sea una escena concreta una noche en un barrio en Madrid elaborando un manifiesto con compañeros manteros para una manifestación que iba a ocurrir dos días después entonces estábamos hablando manteros africanos la mayoría de Senegal con dificultades pero sabiendo a la vez hablar en castellano y nosotros queríamos hacer un manifiesto no eran nuestro los manteros decían algo para incorporar al manifiesto nosotros lo discutíamos lo tratábamos de escribir pero con sus palabras pero escribirlo correctamente en castellano pero a la vez decíamos ojo pero no veis esta idea que la podríamos reformar pero a la vez teníamos una al menos voluntariamente una actitud honesta de tratar de incorporar su posición y que no fuera un ejercicio de ventriloquía pero había un poco de ventriloquía porque nosotros reconocíamos entonces nuevamente ahí es la lucha política es la práctica política la que nos permitió generar un texto concreto un manifiesto concreto pero ese manifiesto concreto no era la expresión de un pensamiento de una particularidad o una identidad que ya estuviera previa ahí era el resultado de una conversación esa noche y de muchas conversaciones en las que habíamos ido construyendo nuestra posición en relación esto es a lo que me refiero a incorporar la diferencia en la posibilidad de construir una voluntad compartida común política bueno pues muchísimas gracias y yo ¿hay otra otra palabra más? gracias yo quería retomar algo con base con base en lo que decía Silvia la doctora Silvia de que si esas desapariciones y no quería de pronto tocar porque de pronto nos aislamos un tanto de lo que se está exponiendo la situación de guerra civil que vive México no solamente México Latinoamérica ha perdido protagonismo en cuanto a la política se refiere frente a las situaciones o a las directrices que se manejan hoy de partidos de derecha puesto puesto de que de pronto la izquierda digámoslo así no ha asumido un control o no ha sido su posición seductora frente a los intereses de la sociedad de cada país que conforma Latinoamérica en sí no solamente en México se ve el flagelo de esa muerte que usted habla en Colombia el producto del paramilitarismo además de filósofo yo soy médico cirujano trabajé hasta hace un par de meses con el proceso de paz en mi país en Colombia donde la situación planteada por los organismos gubernamentales del momento en cabeza del expresidente Juan Manuel Santos quien fue relevado a su cargo por Iván Duque un presidente que es de la ala derecha del del uribismo entonces bajo esas situaciones algunas organizaciones internacionales la organización de naciones unidas la cruz roja internacional la defensa civil de mi país la república la presidencia el ministerio de salud yo que fui un un actor directo de esta situación que Colombia y disculpe que me salga un poco del tema pero usted lo haya mencionado y quería ampliar un poquito más sobre eso es que si si ya la situación es el problema es de de interés político en en cuanto a la a la supremacía por mantener una ideología entonces se llevan como decimos allá se llevan por los callos se llevan por los cuernos a las personas que no están directamente inmersas en esa situación que han sido 50 años lo que ha sufrido Colombia bueno es todo lo que quería ver bueno yo sí me se llevaba el último turno pero no sé si es razonable o no bueno lo voy a decir muy muy rápidamente yo creo que por comentar y de algún modo agradecer la indicación que han tenido las dos ponencias el potencial crítico que yo creo que tiene el feminismo y en el que yo creo que podemos reconocer ese impulso universalista del que hablaba José Enrique en su charla tiene que ver con algo que realmente cuando pensamos es sobrecogedor yo creo que vivimos en la primera civilización que ha obligado a sus miembros a tener que elegir entre vivir y ganarse la vida y ayer le díamos la noticia del descenso demográfico que está sufriendo un país como España sencillamente porque no podemos vivir y reproducirnos al mismo tiempo entonces yo creo que al feminismo especialmente a la economía feminista hay que agradecerle el haber visibilizado esa suerte de incompatibilidad radical de fondo que hay entre el capitalismo llevado a las dos primas consecuencias y la propia vida y eso desde la perspectiva de los cuidados que nos sugiere el feminismo me parece que es absolutamente claro por eso nos parecía tan importante abordar ese asunto aquí en la mesa os anticipo una cosa en fin es un comentario que no me parece respuesta os anticipo una cosa y es que según el programa debería haber una pausa pero como es probable que esa pausa se alargue lo que os vamos a proponer es hacer tres minutos para ir al baño y volver y empezar con la conferencia de Pierre Carteau que es nuestro siguiente ponente está de acuerdo si os parece bien y así más o menos respetamos aproximadamente con 10-15 minutos el margen que teníamos previsto ¿de acuerdo? pues muchísimas gracias y por favor despedimos con un aplauso con un aplauso aplausos 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 con un aplauso con un aplauso con un aplauso con un aplauso con un aplauso